Isaac, ¿qué haces aquí? He venido porque me gustaría aclarar algunas cosas. A propósito de tu visita, Álvaro. Ya te lo ha contado. ¿Por qué no iba a hacerlo? Porque fue una conversación entre hombres. Que afecta a una mujer, en este caso, a mí. Isaac, comprende lo que pretendía. Isaac, yo no tengo nada que comprender. Al contrario, eres tú quien debería entenderlo. Y por eso he venido, para intentar que te entre en la cabeza de una vez por todas. ¿Qué ha de entrarme en la cabeza? Que tu vida y la mía hace tiempo que van por caminos separados. Que no has de entrometerte en mis decisiones porque son mías. Y en este caso atañen a una persona que nada tiene que ver contigo. Entonces no puedo preocuparme por ti. Pues si estás preocupado, te lo guardas. Porque hace tiempo que dejó de importarme tu opinión. Isaac, que ya no somos dos niños que andan jugando a las parejitas. Somos personas adultas. Hemos de tomar decisiones y asumirlas con madurez. O al menos así debería ser. El salón nuestro no fue un juego de niños. Y todo lo que te he dicho es con eso con lo que te quedas. No, Isaac, no jugamos, nos quisimos. Y no soy yo quien te lo va a negar. Pero aquello terminó y no me hagas recordar por qué. Cometí un error, lo reconozco. Pero no por ello mermó mi amor por ti. Ya da igual, Isaac, eso pasó. Y yo ya he rehecho mi vida. Así que asúmelo. De lo contrario me harás daño a mí, a Álvaro, a todo el mundo. Yo solo quiero ser feliz, por favor, permítemelo. Vamos por caminos diferentes. Que nunca volverán a cruzarse. Si estoy convencido de que no serás feliz con ese médico, también he de callármelo. Isaac, ya lo hemos hablado, por favor. No lo quieres. No puedes quererlo. Basta, Isaac, por favor, te lo pido. Asúmelo, olvídalo. Y si es posible, tal vez algún día podamos ser amigos. Amigos. Si saques a cuánto podemos aspirar. De ti depende. Ojalá me equivoque y seas dichosa con ese hombre. Te lo digo de corazón. No hay más que hablar. 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 Gracias por ver el video